Muy cómodo, ¿verdad? No, está mal. ¿Tienes más? ¿Te interesa? Tengo un plan de mapas estelares. En verdad es solo para coleccionar postales. Solo debes tomar algunas fotos por mí y te daré postales en ese plan. Mucha gente está participando en este plan. Y aunque no hay muchas postales en circulación, la cantidad está creciendo poco a poco. ¿Te apuntas? Está bien, ¿dónde quieres que vaya a tomar fotos? Hay una gasolinera contigua en un gran puente junto a la chatarrería. ¿Por qué no empiezas por ahí? Ven a charlar cuando quieras. Te contaré todas las novedades sobre las postales. ¿Por qué no empiezas por ahí? ¡Oh! ¡Nos necesitamos más paneles solar! No puedo hacer sándwiches o sándwiches si no tenemos plaza. ¡No soy un magista! ¡Sacry blue! Está peligroso para ir a fuera de ahora mismo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres comprar? ¿En el refugio habrá algo de sobra? Lamento, pero no queda ni nada disponible. Conseguí en todos lados. Pero ahora son considerados elementos no esenciales y de lujo. Podrías preguntarles a los chatarreros que se acaban de unir al refugio. Quizás todavía tengan algo. ¿Qué? ¿Glaches? ¿Dónde coño están los chatarreros? Vale, aquí. ¿Dónde están los chatarreros? ¿Dónde están los chatarreros? ¿Dónde están los chatarreros? Los fundamentos son difíciles de conseguir. Los payasos controlan todas las tiendas de la ciudad perdida. Podrías ir a buscar en las cocinas de los grandes restaurantes o en los almacenes. Eh, no te vayas. No dije que no tenía. Pero todo tiene un precio. ¿Cuántas cuervas monedas quieres? Cuervas monedas no me interesan. Somos chatarreros. Hacemos intercambios. No te pediré demasiado. Solo 200 de madera. Fácil. ¿A la vuelvo entonces? No sé, güey. O tengo madera ya en el inventario, ya de por sí. No. 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 Vale. 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 A ver... Vale. De mi humilde modada. ¿Enfrente de dónde? Muy bien. De mi humilde modada. Ah, bueno. Y eso me va a venir como muy bien. De cuando mi humilde modada ha abandonado. Estas frases son buenas. Quizás... ...no le alcanzo a encontrar las carrabazas. Además, destruyeron las vidas. Otra de los responsables, juro que los colgaré cabeza abajo todo el día en el molino de viento. Y de que me encargaré... ¿De qué me encargaré? De colgarlos? Esta no es mi humilde modada. ¿Dónde está mi humilde modada? Quiero saber dónde está mi humilde modada. Quiero saber dónde está mi humilde modada. De donde encuentro mi humilde modada. De donde encuentro muchas casas, pero no me muevo. No me da malaba ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El segundo Está bien eso, está bien ¡Petti! Yo tengo un personaje muriéndose de hambre A veces pasa esto Pero no tengo comida Pero si estás al lado de tu casa ¡No! ¿Antes sí? No, no era mi casa Pues no me parece muy adecuado Eso de aceptarme Hostia, se tienen cara de payaso Ven aquí, Joker Aléjate de mí, Joker Escúchame Aléjate de mí, Joker Tú también, Joker No hay problema con la antena. ¿Puedo ayudar en algo? Estamos en la recepción de nuevo. Seguro que alguien sabotea nuestras comunicaciones. ¿Por qué? Tanto el tiempo... ¿Dónde está la antena? Ir a revisar Me vendría muy bien comida, pero no tengo una mierda. También tengo... tengo vallas Bueno, voy a intentar hacerme una paña ¿Dónde estás? ¿Plan? ¿Qué zona? En una misión Ah, coño. ¿Qué zona? Estoy en la puertecita del... del refugio de los cuervos Entre las dos casas en una montañita Y la montañita Si luego... te pasas por... dentro de... de alguna... ¿Vale? De alguna base... me avisas... y... y veo si te puedo dejar comida, ¿Vale? No, coño Llenate el inventario de comida Que tiene su... que tiene un inventario propio Y no salgas nunca sin comida No, no salgas nunca sin comida No, coño No, coño No salgas nunca sin comida No, coño que tambien dan mucho por culo es lo que mas dime por favor que aqui se puede coximar y 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 yo no estoy vale a mi me dejas tranquila que estoy buscando comprar y 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